Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Aventará la parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. En esta ocasión, Juan el Bautista nos hace tremendo anuncio. Conviértanse porque está cerca el reino de Dios, es como si te dijera a ti mismo que te conviertas porque Dios está cerca de nosotros, está cerca de ti. Y yo me pregunto, ¿realmente queremos que Dios venga hacia nosotros? ¿Queremos que llegue ese día en el que nos encontraremos con Él? ¿Estamos acaso listos para recibirlo? Si nos detenemos un poquito a pensar en cuántas cosas estamos haciendo y de cuáles de ellas Dios realmente estaría orgulloso de nosotros, estoy seguro que quisiéramos que Él venga más tarde para que nos dé tiempo para convertirnos o dejar de hacer esas cosas, esas prácticas que bien sabemos que nos alejan de Él. Hay muchos cristianos entre nosotros que bien sabemos que ya están listos para recibir a Dios en sus vidas, porque la vida que han llevado ha sido un continuo testimonio de que Dios está presente entre nosotros, y ellos mismos han sido instrumento para que otros se acerquen y crean en el Dios de Israel, el Dios verdadero. Sin embargo, tenemos otro grupo, quizás muy numeroso, que están viviendo una vida que con ella no hacen más que alejar a los creyentes de la casa del Señor, pues nos dan un testimonio creíble de lo que realmente dicen que creen, son muy incoherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Pero a cada uno Dios nos va a juzgar de manera particular, y no me toca a mí juzgar a nadie, es a Dios a quien le toca esta parte, y Él sabrá qué dar a cada uno. Pero vuelvo y te repito estas palabras que Juan el Bautista nos dice en este día, conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Se aproxima ya el final de este año, y muchos no llegarán a ver el primer día del próximo año. Por eso tenemos que prepararnos, porque no sabemos el día y la hora en la que nos va a llamar el Señor. Prepáremosnos y que el Señor juzgue el momento más oportuno para venir a pedirnos cuenta de cuánto hemos hecho. Y te reitero que Él nos preguntará cuánto hemos amado. Porque nos dice Él mismo, Aménselos unos a los otros como yo los he amado. Y recuerda que a los que mucho aman, mucho se le perdona. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado la buena nueva de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Amén.